Estamos en el barrio de la U. ¿De la U? De la U de Utrera. De Utrera. Y específicamente, ¿dónde? ¿Cómo diríamos que estamos? Esto es el barrio de Consolación. Consolación. En Utrera. En Utrera. En España. Y bueno, pues en el asio misionero. ¿Tú ahí eras el MVP o...? No, yo soy del montón. ¿Sí? Aunque digan entrenadores míos que yo no jugaba bien. Como Juanma, el canino. Pero bueno... Juanma. ¿Cuál era tu táctica? Yo iba desde mi casa. Desde mi casa. Yo vivía en el cuartel de la Guardia Civil de aquí de Utrera. Pues yo iba votando el balón de baloncesto. Que eso no lo veo yo ahora. ¿Una película? Aunque no sale de baloncesto. Pretty Woman. Pretty Woman. Música de Semana Santa. Sí. Incluso cuando no es Semana Santa. En Utrera, pues no sé quién me falta ahora mismo. ¿A Juanfran no? ¿A Juanfran? Juanfran no, no, no. A ese no, ese para nada. ¿A Juanfran? Tranquilo. Ese detrás mía. Esperando en la cama. Antes me lo hago yo. El tributo al Moya. Al Moya. Al Chirimoya, al Chirimoya. No, al Chirimoya no al Moya. Chirimoya con cariño. Sí. ¿Un libro? ¿Un libro? No leo. No leo nada. No leo nada. Cero patateros. La verdad te lo digo. Pero el primer día que llegué ya tienes una tarea. Sí, yo ya tengo el libro de Toni y está pendiente leerlo. ¿Cómo la hay? La donna nuestra, estando en otro pueblo jugando, en Brenes, tuvo que hacerle RCP a una niña porque se chocó contra la pared y gracias a ella le salvó la vida. Le salvó la vida. Pues por eso que no es solo en Utrera, que es en miles de pabellones, miles de pabellones de todo el mundo que creo que están esas carencias que hay. Entonces, aquí en Utrera, pues desgraciadamente ha pasado el fin de semana de este pasado y esperemos que no vuelva a ocurrir. Solo aquí ocurrió esto. Yo qué sé. Cuéntalo como si solo aquí ocurrió esto. No sé, yo, por ejemplo, solo aquí ocurrió esto, que yo sepa que el reconocimiento más grande del pueblo de Utrera, que es el Mostación de Oro, se lo dieron al club de Utrera. Y yo me siento orgulloso de haberlo recibido yo porque de aquella me tocó estar como presidente. ¿Lo comiste? Sí, sí, sí. En Mostación. Me encantó. Me encantó. Pues mira, es un proyecto único, único y exclusivo, en el que yo creo que se deberían de incorporar todos los clubes y todas las ciudades por donde vaya este hombre, que es un personaje. Que ojo, que es un personaje, pero que el tío te ve el baloncesto y su vivencia desde otro mundo que tú jamás te podrás imaginar. Estamos aquí en Utrera, en Casa Alonso y en mi lugar de España. Un saludo para España total. Un saludo para España total. Un saludo para España total.